El panorama El panorama cultural de Bugá es prometedor porque hay mucho por hacer. En cuanto a acceso hay que reconocer que en la ciudad se han venido activando algunos grupos o movimientos. Y espacios. Y espacios, yo diría que en lo audiovisual y en lo musical. Hay un sector que está creciendo, no como industria pero sí como sector. Y en Bugá están como entrando en las dinámicas del sector de la música en Colombia. Pero yo pienso que hay un interés naciente en las nuevas generaciones. Y entonces allí como que eso ha venido haciendo posible que las expresiones que nosotros estamos manejando pues tengan un público. En la parte de audiovisuales nosotros estamos haciendo un proceso en el cual pues a través de la formación de público se han venido incentivando nuevos jóvenes a realizar. Entre todos hacemos la gestión para conseguir las presentaciones. Tocamos mucho en dos barcitos acá en Bugá que nos han dado como una oportunidad. La idea de este bar para tener música en vivo, para tener como conexión con el arte. En principio directamente venían unos músicos que tenían interés para tocar. También la universidad al lado tiene un programa de música también. Así tenemos conexiones que hay gente que se presentan en este. El festival logró en 2012 hacer en Bugá un encuentro en el cual se creó la Red Nacional de Festivales de Rock. Hemos estado trabajando en alianza con todos estos festivales. O sea que desde UGA hemos logrado ayudar a generar procesos importantes a nivel regional y nacional. Hemos tenido los mejores coros del país. No nos quedamos en el trabajo del evento sino que nos quedamos en el trabajo de formación. Uno de los objetivos que tiene Magenta es poder darle como incentivar a los artistas a que sean creativos. Entonces siempre sacamos una convocatoria. Como en todo grupo hay diversos intereses. Entonces hay quienes se enfocan más por la parte artística, por la parte administrativa y por la parte economía solidaria. Eso me parece que es muy interesante porque nos ha permitido tener una gama de posibilidades, de aportes desde cada uno de nosotros que nos ha permitido diversificarnos hacia muchos espacios de intervención. En cuanto a lo de danza con Emi, me parece que es una escuela que se la piensa. Ella es una mujer decidida, amorosa, que vive el arte. Pues yo empecé aquí en el garaje con seis niños en el 2005. Luego fuimos creciendo y buscamos espacio. Desafortunadamente los emprendedores creen que solamente el factor dinero me vinculo. La cultura no puede ser siempre gratis. Esto hay que comenzarlo a trabajar como un negocio y verdaderamente lo que queremos es transformemos esto en escuelas culturales donde sean autosostenibles. La mayor necesidad es poder crear, digamos, a nivel local una política pública, cultural. Lo importante es que hemos encontrado que en la cultura lo podemos articular al turismo. El turismo en la ciudad lleva más años y el proceso cultural va a ser complementario a ese desarrollo turístico. Porque lo importante de esto es dejar políticas. Estamos trabajando ya la política de cultura, la política de turismo y vamos a dejar plan de escenal hasta 2025, tanto de cultura y turismo. La difusión pues por las redes sociales y a veces nos acompañan los de televisión acá y en la radio también voy antes de la exposición para que contar un poquito de lo que se va a hacer y ya. Pero tenemos un grave problema también, que aunque hacemos todo eso, no le llega a todo el mundo. No sabemos cómo, de qué manera poder dar la publicidad y que todo el mundo se entere. La cultura en provincia en este país no existe para los medios. Y eso significa que seamos anónimos, que no tengamos la difusión que nos permita también vender. Ha habido una expectativa, hay un entusiasmo, hay ganas de hacer cosas. Yo los veo con la intención y esa voluntad de trabajar. Con la reunión de hoy nosotros podemos conocer los diferentes sectores culturales que se manejan en la ciudad con el fin de poder nosotros establecer vínculos, cómo una entidad puede con otra relacionarse y poder sacar proyectos adelante. Uno con estos ejercicios se da cuenta que si hay gente como interesada en camellar, era un sector fortalecido en Colombia. Entonces uno se da cuenta que ahí, que vamos bien, que va a haber un sector chévere en unos años. Es una ciudad que tiene una pujanza hacia el arte. Creo que es importante desarrollar productos artísticos, productos propios. La fortaleza es que la comunidad se está agremiando y está viendo la cultura como una forma de vida y prácticamente se puede considerar que está en un momento cumbre, que hay que empezar a apoyar e incentivar que esos procesos culturales se sigan gestando y sigan pasando octavas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!